¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Querido Robinson, querido Ramón, amables televidentes, queremos empezar con un tópico importante porque toca el aspecto social pero toca el aspecto justicia. El caso de la joven Emily Peguero, esta semana se conoció la revisión de medidas de coerción obligatoria, la normativa procesal penal tipifica por los dominicanos que cada tres meses y en este caso que fue la prisión preventiva impuesta por el juez de instrucción, debe de revisarse esa medida de coerción si han variado los presupuestos que el juez en ese momento dictó dicha prisión. ¿Qué pasó en este caso? ¿Se siente vinculante esa cintila probatoria y buscar una condena tanto para este joven como para su madre en este caso que consternó a nuestra sociedad? Marlene Martínez. Como bien tú señala Giovanni, este es un caso bochornoso y más que seguir aplazando el tema y darle tres meses, el país lo que pide es justicia para estos dos asesinos, tanto la madre como el hijo. Inclusive, inicialmente con el caso se decía que este muchacho, Marlon Martínez, como que sufría de esquizofrenia y inclusive el abogado de la familia, el amigo Hopperman, decía que... Exacto, explicó que la institución internacional le realizó una evaluación psicológica donde determinaba que este señor estaba totalmente sano, que todo era parte del drama. Entonces, esta es una situación que la República Dominicana entera espera que se haga justicia. Esto no es cuestión de tres meses de seguir aplazando, esto es 30 años para cada uno. Oye, se habla de una niña que llevaba un bebé en un vientre, un asesinato, oye, que conternó a toda la ciudadanía, no solamente en el caso de Senoví, que era donde era la joven, la niña, sino, oye, el país entero. Sí, de mi pueblo, Senoví. Yo tengo ese tema, desde el inicio lo he estado llevando, he estado recolectando informaciones a través del abogado de la familia, Ricardo Hopperman, y he estado bien de cerca con el tema por el dolor que esto embarga a la ciudadanía, pero además por venir de una familia humilde, la que quiso ser, la que estuvo al punto, mejor dicho, de ser avasallada por Marlin Martínez y su hijo Marlon. Yo lamento mucho, y ayer me enteré de que, antes de ayer, mejor dicho, el jueves, me enteré de que el amigo, el buen amigo, el doctor Cándido Simón, un abogado de primera, es el abogado de la señora Marlin Martínez. Digo lo lamento porque don Cándido, y yo tengo el honor de compartir con Cándido un escenario de comunicación, coincidimos los sábados en una emisora, en la Z101. Pero tiene el derecho de defender al que le entiende. Me duele porque él es mi amigo, ¿no? Y este tema, que lo hemos estado llevando muy de cerca, yo lo que pido a la justicia es que con esto no se quiera confundir una cosa con otra. Eso que tú señalas de la enfermedad de Marlon, esa era una excusa que se estaba buscando para, de una u otra forma, buscar de darle libertad. Cuál sea el tipo de libertad que se le diera, pero se estaba buscando. Gracias a Dios que la presión social que hay con ese tema, esa presión social, es lo que los mantiene a ellos todavía así. Y gracias al buen trabajo, como bien dije la semana pasada, que ha venido haciendo el inspector Bolívar Sánchez, ha hecho un trabajo formidable en ese caso. Pero hay algo, querido Robinson, llevando cultura jurídica, tú sabes que se pueden, en estos momentos, muchas circunstancias plantearse, pero ya es un juicio de fondo, porque estamos ahora en una etapa, la etapa de investigación, etapa intermedia, que viene ese sedazo. De hecho le extendieron tres meses a él. Viene un sedazo ahora, que es la audiencia preliminar, que es la audiencia sobre las pruebas, es un colador que el juez de intrusión, el juez de garantía, va a enviar esas pruebas a un juicio de fondo. Entonces, ya es un juicio de fondo, existen circunstancias que modifican la responsabilidad penal, atenuantes, agravantes, y en la teoría del caso que tenga el abogado, en este caso si es cándido el abogado de Marlin, vamos a ver cuáles serán sus medios de defensa, tanto ante el juez de intrusión de la audiencia preliminar, como ante el juez de fondo, que tenemos que esperar. Pero el gran reto, como dice nuestro compañero Ramón, es justicia que está pidiendo el pueblo dominicano, justicia en este caso. Otro tema, amable televidente, que no puede quedarse esta semana, un tema muy controversial, el tema de los escáneres de la Junta Central Electoral. El procurador general de la República esta semana afirmó, pueblo dominicano, que tiene que esperar la auditoría de la Cámara de Cuenta para saber, para saber en qué pie está parado, para hablar en lenguaje popular, el caso de la Junta Central Electoral, que para mí, Ramón, es lamentable el caso de la Junta. Inclusive, el mismo expresidente de la Junta Central Electoral pidió que lo investiguen sobre este caso, Roberto Rosario. Roberto Rosario Márquez. Con ese caso, tú sabes que con ese caso se han tejido muchas informaciones, y la verdad es que llama mucho la atención de que hay un sector, en este caso los francotiradores, que están hablando de la ilegitimidad de muchos resultados de las elecciones, y ojalá que esto no se quiera confundir o no se confunda a la ciudadanía, porque si bien es cierto que los escáneres no funcionaron, hay que decir, hay que decirlo, de que el método tradicional con el que se llevaron a cabo el conteo de las elecciones, funcionó. Por ejemplo, Participación Ciudadana siempre dijo que el presidente Medina estaba arriba, por mucho, de que con los escáneres, vamos a decir que hubo dos puntos que se fueron, pero por mucho como quiera ganaba, porque como quiera Luis Abinader quedó un 38%, y Danilo Medina, acuérdame Giovanni, y Danilo Medina quedó un 62%, entonces no hay forma de que esto se quiera llamar a confusión. La elección de Danilo Medina, querido Robinson, no es cuestionable. Ahora, ¿cuál es el sector de la oposición? Bueno, el sector de la oposición está equivocado, porque el gran problema que tienen la Junta Central Electoral y el pueblo dominicano se siente consternado es la inversión millonaria en esos equipos que hoy en día reflejan una debilidad institucional, ejemplo, en la ley de compras y contrataciones. Demuestra una gran debilidad a la hora de comprar estos equipos. Ya Roberto con ese término, inclusive hasta dijo, que el que quiera buscar información o investigue algo que lo aporte. Claro que sí. Vamos a ir, queridos compañeros, a una pequeña pausa. Todo el mundo tiene que estar muy atento, porque hoy tenemos una entrevista muy importante al doctor Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Finjus. Vamos a ir a la pausa y regresamos con otro tema y la entrevista estelar de la noche a Servio Tulio. Adelante, director. Seguimos, seguimos en Tribuna Juvenil. Hay un tema, a propósito de hoy, 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Recuerden, pues, esto fue producto de una decisión de la UNESCO por el fatídico asesinato a las hermanas Mirabal. Justamente ayer viernes, oigan esto, en la antesala del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, un ex esposo va al trabajo de una joven, la llama por el celular, ella sale de la oficina a verse con él en la acera del trabajo y le da un tiro en la cabeza. Oigan, ¿cómo le dan la bienvenida a este día? Pero además, a esa lucha, a esa lucha que se está implementando desde diferentes sectores de la sociedad, de la No Violencia contra la Mujer. Y que entonces, ahí es que uno se da cuenta, Robinson, en cómo se va a detener esta situación. Esto no es cuestión de que se hagan protestas, manifestaciones. Es una situación que se ha salido de las manos. Bueno, y se ha salido de las manos, Ramón, y te lo digo como abogado, porque cuando hacemos un análisis de los feminicidios, de las muertes en otros países, países que tienen una mayor población que la República Dominicana y son menores, son menores los hechos en contra de una mujer. Y nuestro país, con una menor población, son alarmantes los números de muertes de mujeres dominicanas. Ahí vemos a la joven. Ahí está la imagen de la joven. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida. El 9 de diciembre cumplía los 29 años de edad. Muy lamentable. Ella, déjame ver, se llamaba... Bueno, no aparece el nombre, pero es muy lamentable esto que estamos viendo. Es lamentable, y más aún, un proyecto de vida. Los hombres creen que compran mujeres. Es muy lamentable esto. Señores, por otra parte, amables televidentes, en esta semana se escenificó lo que fue un hecho bochornoso en el altar de la patria, que a ritmo de gagá los haitianos protestaban lo que fue la nacionalidad. Estos señores, primero, esto es una falta de respeto. Hay que decirlo así. Primero, esto es una falta de respeto que este grupo de haitianos frente al altar de la patria estén escenificando este tipo de cosas. Esto no es más que una provocación y un ultraje a lo que se escenificó ahí. Porque, como bien yo digo, es un acto bochornoso en donde se escenificó una protesta que fue una falta de respeto al país. Y una demostración, Ramón, que siempre lo hemos dicho. Como tú dices, se le faltó el respeto al país, pero de un lado está la tolerancia del pueblo dominicano. Hemos sido demasiado tolerantes con la situación haitiana en nuestro país. No, no, no. Y peor va a ser cuando en dos décadas el 50% en este país sean haitianos. Sí, Ramón. Óyeme, aquí, lamentablemente, la primera debilidad, y yo lo digo responsablemente, la debilidad de esta situación, Giovanni, el mismo gobierno no se ha puesto duro. Y yo quiero traer, Ramón, esta semana, que saludo al señor Ramón Núñez Ramírez, tu padre, como también a Luna Valiente, que tienen un excelente programa los lunes, y que ellos estaban analizando este tema. ¿Y qué decía don Ramón? ¿Qué le decía Luna? Que él no sabe cuál va a ser el futuro de sus hijos, de sus nietos, de su vinieto, cómo está la sociedad dominicana con relación al tema haitiano. Es un gran problema. Lo lamentable de eso es que ahí vimos personas de los mismos medios de comunicación coger un megáfono para hablarle a esos jóvenes que estaban ahí, ciudadanos de hijos haitianos, hablándole como que estos comunicadores y estos, dicen ser dominicanos, apoyando en todo lo que estaban haciendo ellos, en el escenario que estaban, que es lo lamentable. A mí no me importa, en honor a la verdad, dónde estuvieran. En el altar. Que estuvieran en el mirador, que estuvieran en el malecón, pero, señora, en el altar de la patria. Ahí eso ya rebosó la copa de lo que es la permisividad del gobierno. Y de las autoridades. Con la vagabundería que están haciendo un grupo, no solamente de ciudadanos haitianos, hay que decirlo, es como un grupo también de aquí. Porque la vagabundería con el tema haitiano es la oligarquía haitiana y oligarquía dominicana. Claro que sí. Querido Robinson, Ramón, tenemos que irnos a la pausa. Todos los televidentes, que estén muy atentos, estará con nosotros el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus. Qué bien se siente Tribuna Juvenil hoy con esta gran entrevista a un gran hombre y una familia que le hace un gran aporte a la sociedad dominicana. Vamos a la pausa y regresamos con Servio Tulio Castaños. Y bien, amable televidente, tal como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista estelar de Tribuna Juvenil la noche de este sábado el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. La famosa Finjus. Doctor, bienvenido. Bueno, 27 años. 27 años. 27 años. Increíble. Nos sentimos orgullosos. Usted sabe que quienes hablen abogados y tengo una bonita amistad con su familia y es algo que me siento muy bien orgulloso y del gran aporte que ha hecho su familia a nuestro país. Claro, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, se habla de una segunda ola de reformas en el sector judicial. ¿Usted cree que esto resolvería el nivel actual de ese crédito en el Poder Judicial? Bueno, habría que ver. Mira, las leyes son hipótesis de trabajo y en la medida en que tú vas implementando una legislación tú te vas a dar cuenta qué sirve y qué no sirve. Pudiese ser que sí, haría falta una segunda ola, pero eso no resuelve el problema. O sea, cuando tú hablas de reformas institucionales, las reformas no se limitan al contenido de una norma. Esa es una dimensión de la reforma. A nosotros no ha faltado que muchas veces aprobamos leyes que son buenas, pero no creamos las condiciones para que la implementación sea exitosa. Entonces, ahí es que está el problema. Y hay una visión como el salón de la fama al revés, digamos. Por ejemplo, aquí creen desde el Estado que lo importante son los políticos y no las políticas. O sea, entonces, yo creo que nosotros tenemos que aterrizar y ver de qué forma nosotros podemos, sobre la base de esa visión, hacer un diagnóstico de qué funciona, qué no funciona, y entonces nosotros crear los correctivos. Y vuelvo y te reitero, aparte de las normas se requieren políticas y también las reformas cuestan mucho dinero. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de los actores del sistema de justicia es que ni siquiera le asignan cada año el presupuesto que por ley le corresponde, que dicho sea de paso, ese porcentaje es el más bajo de todos los sistemas de justicia en América Latina. O sea, que yo creo que independientemente de todas las cosas que vemos a lo interno del sistema de justicia, para los que le ponen año tras año, yo creo que es un milagro que los problemas no se hayan agudizado más. Esa es la realidad. Pero sí valería la pena evaluar eso. Doctor, a propósito del sistema de justicia, los que le venimos dando seguimiento a Finjus y a usted, obviamente, hemos visto muchas opiniones de la suya, ¿no? Y una de las que más me ha llamado la atención fue hace alrededor de cuatro años y aquí y en el programa yo con el nombre suyo me he atrevido a citarlo de que un momento usted habló de que el sistema judicial, en aquel momento usted lo dijo y lo estamos viendo ahora también, de que el sistema judicial está siendo impermeado por la corrupción y que la corrupción está impermeando a todos los niveles, en todos los sectores. ¿Usted mantiene esa posición, doctor? Mira, lamentablemente este es un país en donde el fenómeno de la corrupción ha permeado todas las instituciones, no solamente al sector justicia. Vimos que, inclusive, en esta semana fueron sacados del Poder Judicial por la vía de juicios que se le hicieron a su magistrado a dos jueces por corrupción. Esa es una realidad y vemos cómo permanentemente el propio Ministerio Público vive sacando miembros del Ministerio Público con mayores niveles de discreción para que el impacto no sea más negativo que la percepción que tiene la ciudadanía de esa institución. O sea, están tratando inclusive de cuidar cómo manejar el tema. O sea, esa es una realidad. Ahora, yo creo que el problema ha estado o había estado en que los sistemas de consecuencia parecería que no estaban funcionando y hemos visto ahora, por ejemplo, hoy, sábado, en la mañana, hubo una reunión de jueces en la UAS porque ellos se están quejando porque se sienten perseguidos por la inspectoría. Pero sucede que esa es la visión de la inspectoria judicial. O sea, la misión de un departamento de asuntos internos de cualquier institución es estar pendiente e investigar a cuanta gente entienda que deben de investigar de oficio o cuando le llega una queja de un determinado funcionario del Poder Judicial. por eso que tú ves que como fruto de la función de la inspectoría que dicho sea de paso ha redactado más informe en este año que lo que había redactado en los últimos cuatro entonces eso ha tenido un impacto en el interno del Poder Judicial. Entonces yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que estar conscientes es que todos estamos sometidos a un orden. O sea, que la inspectoría está haciendo un trabajo. La del Poder Judicial sí. El Poder Judicial sí. Y también la del Ministerio Público que de una u otra forma ha tenido que separar de esa institución a miembros del Ministerio Público. Hay que estar Bolívar Sánchez. Sí, pero el Ministerio Público tiene un problema que no tiene el Poder Judicial. Mientras el Poder Judicial en principio los jueces son de carrera en muchas personas que están en el Ministerio Público están vinculados a partidos políticos. Eso es una realidad y eso lo sabe todo el mundo. Y eso se refleja cada cuatro años cuando vienen las elecciones a diputados que ellos mismos hasta desde las posiciones aspiran a cargo de electores. Y ellos lo promueven. Eso es una realidad. Entonces, la situación del Ministerio Público es más complicada. Pero eso que tú estás planteando que yo dije hace cuatro años sí es que lamentablemente, lamentablemente, nosotros tenemos esa debilidad como Estado. Entonces, quiera Dios que aquí se cree conciencia porque a fin de cuentas todos estamos sometidos a un orden. O sea, usted no puede estar actuando desde la administración. Es más, ni siquiera desde el mismo sector privado. Usted no puede estar actuando de su cuenta. Entonces, muchas veces eso es lo que se refleja desde la administración. Por ejemplo, el caso de la ONSA. Sí. Desde el año 2013, aquí se venía denunciando en casi todos los programas de televisión lo que estaba pasando en esa bendita institución. Y reportajes en periódicos. Hubo que matar a un agente entonces para que destituyeran al director y cajeran presos dos o tres veces. Y es lamentable, doctor, es lamentable que casos como esos, no solamente en el caso de la ONSA, sino que han sucedido casos similares. El CEA o ISOE. Una verdadera locura. Mira, por ejemplo, para que tú veas y por qué la dimensión del problema que tú estás planteando. Tú sabes que nosotros hemos trabajado en los últimos 27 años en todas las reformas que se han hecho en este país. Claro, sí. Y tú te das cuenta real y efectivamente cuando una legislación va a ser exitosa en su implementación y cuando no. Vámonos a compra y contratación. La 340. La 340. Y sus modificaciones porque esa fue una ley que se modificó a los tres meses de haberse aprobado. ¿Y qué se le modificó a la ley? El régimen de consecuencias y el régimen de nulidades. Entonces, cuando tú te vas a la ley y tú la observas, tú te encuentras con la siguiente realidad. Tú no sabes que por tú violentar esa norma, esa ley no establece ningún tipo de sanción. Más que una sanción de carácter administrativo y tú entiendes de lo que estoy hablando. Es decir, una amonestación, la destitución. Esas son las sanciones. Entonces, por eso es que tú ves que la ley se presta a que las licitaciones se condicionen. Por ejemplo, cuando tú te vas a la ley y tú te encuentras con que los miembros de los comités de licitación, ustedes saben quiénes son, quienes dirigen las instituciones y sus subalternos. Entonces, yo te pregunto, imagínate tú. ¿Hacia dónde vamos? Pero si tú te vas, por ejemplo, a la ley de declaración jurada, eso da ganas de llorar. ¿Por qué la ley no penaliza al que no hace su declaración? Al que penalice al que la hace. Es decir, si yo hago mi declaración y la misma luego de que yo salgo de la posición, no se corresponde con los niveles, ¿verdad? O el estatus que yo tenía o con la posición que yo estaba ejerciendo, evidentemente que tú estás expuesto a que te sometan penalmente por mala recepción de fondos. Ah, pero oye, eso, pero si tú no haces la declaración nunca, no hay ningún tipo de sanción, más que, y volvemos entonces a la otra, a la destitución, a una sanción de tipo moral y yo me pregunto... Pero nunca sometimiento. Y no, no, es que la ley no contempla sometimiento. Por eso es que más de dos mil y pico de funcionarios, de funcionarios públicos entre, de la administración y de cargos electivos no han hecho su declaración porque no hay problema y no la hacen. Dale y lo protege increíble. Entonces, esas son las cosas, por eso yo te digo y tú planteabas que si era necesaria una segunda ola de reforma, sí, pero en sentido general, o sea, nosotros tenemos que tener una visión holística de todo esto. Entonces, tú combinas todo esto con el modelo político también que se ha instalado y ahí, ahí es donde real y efectivamente tú llegas a la conclusión de que el cadáver hay que ponerlo sobre la mano. Estamos en una bomba de tiempo social. Sergio Tulio, definitivamente que sí. Hemos observado en los últimos años que cuando se hacían estudios de parte de la población dominicana al tema corrupción, la población no tenía interés, pero en los últimos años demuestra que sí nuestro país está interesado que exista un régimen de consecuencia y especialmente con los políticos de nuestro país. ¿Qué tú piensas de estos últimos casos de corrupción y si existe una voluntad de parte del Estado y de una continuidad para que por fin existan decisiones firmes en contra de actores políticos? Mira, lo primero es, porque todo esto tiene su génesis, o sea, me refiero al de la participación de la ciudadanía. Cuando estábamos trabajando en la constitución del 2010, nosotros teníamos una constitución liberal que se fundamentaba sobre la base de la representación y entonces nosotros de esa visión liberal del texto constitucional pasamos a la visión de Estado social, democrático y de derecho. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que la constitución se fundamenta ya no solamente sobre la base del espíritu de la representación, sino que hay un componente que es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción. Por eso es que la visión moderna, por ejemplo, de la democracia ya no se consigue desde el ejercicio de la política, sino que ya hay un componente ciudadano que es el que legitima lo que desde la administración o desde el Estado entonces se diseña como política. Por ejemplo, nosotros como fundación, para que ustedes tengan una idea, nosotros somos miembros del Consejo Nacional de la Defensa Pública, nosotros somos miembros del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que en el Congreso hay una legislación que tiene inclusive hasta un impacto político, nos llaman para que nosotros demos nuestra opinión. Esa es la participación. O sea, de esa forma es que tú puedes contribuir real y efectivamente a tú inclusive hasta hacerte corresponsable de iniciativas que aunque se generan desde el Estado, tú puedes tener una participación. Entonces, eso fue lo que pasó. Eso ha traído entonces como consecuencia de que la gente muestre más interés en el tema de la corrupción porque ciertamente cuando tú ves los diagnósticos que se hacían, solamente a un 6% de la ciudadanía le interesaba el tema de la corrupción. Hoy en día un 36%. Increíble. Hoy en día un 36%. Por eso es que tuve una serie de movimientos que andan por ahí haciendo reclamos. ¿Se ha hecho el manchabel, doctor? Sí, y a otros también. Yo, a mí me gustan las propuestas, a mí no me gustan las protestas, honestamente a la noticia. O sea, yo creo que si tú planteas un problema, tu deber es tú también plantear la solución. O sea, cuando yo te digo que la ley de compras y contrataciones eso no sirve, es porque ya nosotros hicimos un planteamiento de modificación de esa ley. Inclusive se está debatiendo ahora. Cuando tú ves que yo te digo que hay algo que no anda por ahí bien es porque nosotros tenemos el diagnóstico. Por ejemplo, la Finjus este año ha trabajado en siete diagnósticos que lo vamos a dar a conocer a partir del enero del año que viene. Eso evidentemente... ¿Por qué se le ha dado ahora, doctor? Sí. ¿Por qué lo de la... No, no. Por ejemplo... Si no le afecta... No, de los mismos actores del sistema de justicia. O sea, sobre todo... Para ponerte una idea, muchos de los miembros del Ministerio Público se van muy temprano a su casa y sucede que ellos son funcionarios públicos porque tienen que estar de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Ah. Entonces, hay cosas ahí y por eso el reclamo de la fiscal del distrito cuando se refería a los vagos. A los vagos, sí. Entonces, ¿qué...? Vamos a ir... Son muchas cosas. Querido Sergio Tulio, a una pequeña pausa y regresamos con esta interesante entrevista llevándole cultura al pueblo dominicano, cultura jurídica que hace tanta falta en nuestro país. Adelante, director. Y bien, amigos, continuamos aquí en Tribuna Juvenil en compañía del doctor Servietulio Cataño Guzmán, vicepresidente de Finjus. Doctor, recientemente el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Iza, abordaba un tema, un tema filoso, que es el caso de Brecht y él decía que para él ese tema como que había llegado donde tenía que llegar. ¿Usted cree que este tema, esta problemática que vive el país con eso termine sin sanciones? Ojalá y que no. Porque si ese caso fracasa, ojalá y que la magistrada Miriam Germán no tenga la razón. tú quisieras que ella no la tuviera. Porque en materia penal y yo fui ministerio público, los casos no se construyen sobre la base de teoría, sobre la base de pruebas. Claro. Entonces, es verdad que existe la teoría del caso, eso es una cosa. Pero tú construyes la teoría del caso sobre la base de las pruebas que tú vas a someter. Y lo que reflejó cuando se estaban conociendo las medidas de coerción, el expediente, fue una gran debilidad. Obviamente, ese caso se declaró complejo y se le dieron al Ministerio Público ocho meses para que presentara la acusación. Uno lo que aspira es que cuando se presente la acusación, aparezcan los elementos de pruebas. Claro. Esa es la realidad. Ahora, yo quisiera que ese caso triunfe, honestamente hablando, porque si ese caso fracasa, va a fracasar el Ministerio Público, que yo no quiero que fracase, y va a fracasar el Presidente de la República. ¿Por qué? Porque lo penoso de ese caso es que qué pena que no fuimos nosotros los que nos dimos cuenta de lo que venía pasando y tuvo que ser una investigación que se abrió en los Estados Unidos, que se hizo pública, lo que motorizó que todos estos países de América Latina que tienen comportamientos similares tuvieran entonces la obligación, pues ahí hay un componente complicado de tener que actuar, si no, aquí no hubiera pasado nada. aquí eso se ha llevado hasta donde ha llegado fue porque esa gente dijeron que dieron el dinero. Si esa gente no hubieran admitido eso, olvídense de eso. Y a mí me ha tocado analizar algunas de las licitaciones, algunas, no voy a mencionar nombres porque no quiero personalizar nada. y evidentemente que la ley se presta para cualquier cosa. Sí, hombre, claro que sí. Vamos a estar conscientes de esto. Doctor, a propósito de licitación, vuelvo a decirle lo mismo que le dije en la otra pregunta. a usted tenemos mucho dándole seguimiento en muchas cosas. Una de las cosas que también llamó la atención fue cuando se formó el comité o el consejo. La famosa comisión de Santa Catalina. Sí, para que ustedes sean parte de la comisión. Eso fue lo que el viento se llevó. Llamó la atención y aquí incluso lo llegamos a citar de que usted dijo a mí no me llamaron para consulta pero después lo vimos siendo parte de la comisión y se criticó mucho el hecho de que figuras notables como en el caso suyo obviamente estuvieran parte de esa comisión. Yo lo agradezco. Háblenos un poco de eso. No, mira, te voy a decir lo siguiente. Esa comisión estaba condenada al fracaso porque esa comisión la rechazó en sentido general a la población. Claro. Y era lógico que la rechazara porque la sociedad malinterpretó cuál era la misión de la comisión. La sociedad creyó como que nosotros íbamos a hacer un trabajo similar al que le corresponde al Ministerio Público. y para lo que nosotros nos nombraron fue para nosotros analizar una licitación. Una licitación en la que hubieron muchos problemas para que estemos claros. Porque otra de las cosas que nosotros tenemos los dominicanos es que a nosotros no nos gusta leer. y muchas veces esta sociedad que es muy compleja se lleva de lo que los medios muchas veces como titular publican. Ni siquiera se detienen a leer el contenido de lo que están publicando. Especies de papagayos repetir lo que casi no se puede porque imagínate tú. Entonces el que quiera leer el informe el informe no el resumen que leyó el que es el actual administrador de eso que dicho sea de paso era un miembro de la comisión que yo lo quiero mucho es mi amigo ha sido uno de los mejores profesores de mi hija eso es una cosa pero eso le hizo mucho daño a esa comisión además que mis candidatos para ser los administradores de Punta Catalina eran o Ramón Flores o Isidoro Santana esos eran los candidatos los dos los dos que renunciaron claro tenían que ser uno de ellos dos claro yo hubiera puesto Isidoro con rango de secretario de estado y hubiera mandado a a a Jaime entonces a al ministerio donde está eso hubiese estado perfecto bueno pero nombraron a Jaime está bien pero ahí el que lee el informe se va a dar cuenta que hubiera un problema hubiera un problema en lo que fueron el diseño el mismo diseño de la licitación estoy hablando de lo que dice el informe no estoy aquí dando de que una novedad ese no es el caso y tú te vas a dar cuenta que quien diseñó la licitación cuando se presentaron los problemas no apareció y una de las razones por las cuales renuncian Ramón Flores e Isidoro Santana precisamente porque interrogantes que ellos tenían no había quien se las respondiera interrogantes que se le presentaron a la comisión también porque eran muy lógicas y tampoco no las respondieron increíble eso no cayó y yo lamento que en este país la gente no lea y a mí se me criticó entonces que porque yo estuve ahí y no yo quería estar ahí te voy a decir por qué porque yo soy un crítico de esa ley y como lo que se quería era ver si esa ley se respetó yo quería ver cuáles eran las debilidades las lagunas en la práctica que permitía la legislación y por eso que es que fruto de mi participación ahí porque vuelvo y te digo y se encontraron lagunas doctor muchas eso es una locura esa ley hay que cambiarla todo lo que tiene que ver por ejemplo con los pliegos de condiciones especificaciones técnicas por ejemplo el rango de la dirección general de compras y contratación que ministro le va a estar haciendo caso a Yocasta que una dirección por ejemplo un ministro de la fuerza armada a una directora de compras y contratación digo no te estoy diciendo que no le haga caso pero te estoy diciendo cosas que pasan lo lógico es que le haga caso y que respete la ley entonces tú me entiendes entonces yo lo que lamento es que aquí la gente no lee y entonces se y bueno y más o menos estas cosas las ha dicho pero con con muchas ¿ustedes no conocen eso con Jaime después de eso? sí claro que sí pero yo no tengo ningún problema con Jaime ni él conmigo tampoco Sergio Tulio quería preguntarle esta semana el procurador yo además perdón cada quien tiene su forma de ver la vida también claro por ejemplo decían que yo era el disidente de la comisión se dijo sí sí pero no es que yo era el disidente es que hay un error en la conformación de esa comisión porque el único abogado era yo nosotros eran empresarios entonces la lógica empresarial no es no asimila no es necesariamente similar a la lógica jurídica entonces no fue fácil pero fue una de las experiencias más fecundas que yo he vivido en mi vida me lo imagino quería preguntarle o sea que yo me siento muy orgulloso de que yo he vivido ese proceso lejos de lo que me dijeron en principio algunos que después me dijeron concho tú tenías razón porque después lo leyeron pero lea Sergio Atulio quería preguntarle esta semana el procurador general de la república a los medios expresa que está esperando el informe de la auditoría de la cámara de cuenta en especial con la junta central electoral y los equipos electrónicos cuál es su opinión sobre eso no que es correcta la visión del procurador porque las únicas auditorías válidas para que ustedes lo sepan tú lo sabes porque eres abogado yo no puedo por ejemplo sobre la base de una auditoría de una firma privada Pricewaterhouse KPMG digo escúsenme la promoción hablo de ella porque son las que me auditan a mí yo no puedo sustentar un expediente en el hipotético caso que reflejen irregularidades sustentar un expediente penal lo único que me puede a mí sustentar una acusación es una auditoría de la cámara de cuenta ya hay una jurisprudencia de la suprema corte de justicia entonces evidentemente que ahí el procurador tiene razón o sea hay que esperar que dice la cámara de cuenta pero eso tiene varios componentes porque el problema de esos equipos yo ni sé como que escáner el problema no es si la licitación se llevó conforme a lo que establece la ley es que ha surgido otro problema y es que parecería y yo soy de los que me inclino en esa corriente que eso no sirvió o sea para lo que eso se compró eso no sirvió ¿por qué razón? yo no sé eso lo tendrá que decir la cámara de cuenta pero eso no sirvió dice Pancho Álvarez doctor me gustaría escuchar su opinión dice Pancho Álvarez que quien contó quien tuvo la responsabilidad del conteo de votos fue la empresa Intran si pero si eso fue así y eso es grave hay un problema pero claro porque es una suplantación claro dice Pancho Álvarez yo no entiendo de donde él saca eso si es así bueno él tendrá que explicarlo claro porque eso ya es una suplantación o pedirle cuentas sobre eso a él porque él tiene que tener información él tendrá que aclarar eso pero participación ciudadana desde un principio se venía quejando de eso y yo en materia electoral respeto a muchas instituciones porque son los que han venido bregando con eso nosotros no hemos tenido que meter en el tema de la ley de partidos políticos porque nosotros como somos somos organismos técnicos somos los que asistimos al congreso cuando quieren algún tipo de consulta y esa comisión muchas veces no la va solicitado entonces uno ha tenido que empoderarse del tema pero ese es un tema de PC pero hay que esperar hay que esperar necesariamente la auditoría de la cámara de cuentas porque habría que ver también si el informe que elaboró la junta central electoral aquí aquí o puede ser similar al de la junta o puede contradecir a la junta si contradice el de la junta aquí va a haber un problema serio un problema serio pero al interno de la junta obviamente claro o sea aquí aquí no se sabe donde está la pandemia doctor pero usted cree finalmente que que los partidos políticos logren consensuar alguna ley de partidos no le queda de otra no le queda de otra porque ya el sistema está tan descompuesto porque ese es un sector que han dado de su cuenta o sea nosotros estamos sometidos a muchísimas legislaciones aquí el sistema político solamente como sistema lo regula una legislación pero los partidos como instituciones de derecho público y como instituciones sobre las cuales se ha venido desarrollando la democracia en los últimos 60 años no ha habido una sola ley que lo someta al orden o sea esas son instituciones que andan de su cuenta y eso entonces se refleja muchas veces en la administración o sea ese desorden que se vive a lo interno de los partidos es el que se refleja desde la administración muchas veces entonces ojo con eso y en el caso de Roberto Rosario doctor que dice Roberto Rosario que él está en disposición que la procuraduría lo llame y lo investigue que opinión tiene usted eso está bien es el deber doctor además esa es su responsabilidad yo creo que eso Dios te libre pero si te hubiese tocado a ti tú hubieses dicho lo mismo y yo igual uno puede estar en disposición de quien tiene que hubo un escenario bochornoso en el altar de la patria con el tema de los haitianos reclamando la nacionalidad una situación a ritmo de gaga que opinión le merece yo tengo una visión holística porque ese día pasaron muchas cosas mira fue prudente que ellos hicieran eso no pero tampoco fue prudente el grupo que fue enfrentarlo y tampoco el escenario como si no fue prudente como tampoco fue prudente que un juez del tribunal constitucional se refiriera a eso entonces también uno cuando se dan situaciones como esta porque una cosa es que tú tengas la razón y otra cosa es que tú no vayas a perder el juicio claro nosotros no podemos perder el juicio frente a un problema que quien lo generó fue el estado y quien lo sigue generando es el estado porque es el estado el que ha sido permisible con eso o sea aquí la película la política migratoria del estado americano ha sido un fracaso total por más cuentos y cosas que ustedes oigan aquí todos los días entran cientos de personas en condiciones de ilegalidad cosa que no pasa en ningún país del mundo eso es relajo ya Trump habló sobre eso llega el momento en donde ya comienzan a suceder cosas como eso y eso no puede ser Sergio Estudio pues es el estado el que propicia eso son unos irresponsables en esa materia Sergio Estudio tenemos que despedirnos pero yo quiero antes es en serio antes que usted le envíe un mensaje a esa juventud dominicana pero especialmente a esos jóvenes profesionales que nos siguen a nosotros abogados amistadores de empresas que mensaje usted le puede dar con esa experiencia que usted tiene cual es el norte yo creo en el trabajo creo en la disciplina tu lo sabes si creo en los estudios porque eso se impone después claro solo se imponen los que se preparan tú podrás ver en determinadas instancias gente que no reúne competencia pero al final cuando se presenta el problema ya sabemos lo que pasa otra cosa estoy viendo algo que me gusta sí y es que los jóvenes se están sintiendo más seguros aún más que nosotros los adultos con nuestras experiencias o sea los niveles de formación de la juventud de hoy eso es mentira de que antes de que eso no es verdad porque habla en ese tono no sabe lo que está pasando los jóvenes de ahora están mejor preparados que los jóvenes de antes primero porque tienen más acceso a la información y yo me doy cuenta porque en la fundación yo trabajo con gente que tiene menos de 30 años y trabajo con gente que tiene menos de 30 años porque ya yo soy un viejo entonces ellos van más rápido que yo y lo que a mí me toca hacer en 3 horas ellos me lo hacen en 30 minutos tan sencillo como eso entonces he visto que en la juventud digo cuando hay interés y cuando hay disciplina y la disciplina no implica tener vocación al martirio no, no, no es eso es usted tener disciplina eso se impone así es dale las gracias a Servio Tulio Castaño vicepresidente ejecutivo de Finjo para nosotros un honor un placer hemos hecho un precedente hoy en Tribuna Juvenil gracias por venir con su entrevista estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández Robinson Galvez y quien les habla Giovanni Morillo será hasta una próxima entrega gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video